Va a invadir el flamenco, el tango y la poesía. Un amor imposible hecho realidad hoy aquí, en el Teatro Quevedo de Madrid. Conozcamos a los artistas. A la guitarra flamenca, a Antonio Amaya. Al cante poético y autor de las letras que vamos a disfrutar, el poeta del tango, Miguel Óscar Menaza. Era un amor perdido en la distancia, desde el Mediterráneo hasta los Andes. Amor de madre que no tuvo hijos, esperanza de un pobre sin trabajo. Y aquí con nosotros, de la izquierda, en la guitarra. ¡Ole! ¡Ole! Comenzarán a la guiña blantera y la bailarán. ¡Ah, sí! 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 ¡Vamos! 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 Muchas gracias maestro ¡Vamos! ¡Soy el cantó! Si no le parece mal ¡Uy tengo esto! ¡Perdón! ¡Usted cuanta cosa quiere hacer! ¿No le van a salir? Soy el cantor, le dije sonriente, no tengo nada que perder, solo mi canto, así que usted y yo, podríamos ser, no, pisar fuerte la tierra, hasta, volar más alto, ya sé que no es decente amar la vida tanto, que no es sincero, honesto, pero es la para mí, que el infinito fuego tiene que ser apagado, el inquietante deseo de mi amor, sin embargo, usted y yo, podríamos sumirnos nuevamente en el abismo, lo mejor, todo lo mismo con mi canto, aunque en verdad nadie lo quiera, vale, vení, 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 vení a dos mil años, yo sería el cantor, usted, mi canto ¿Estás enamorado de vos? Un día fuimos con Birkinia a comprar un vestido, yo no fui nunca más, fuimos a comprar un vestido, y estaba todo cerrado, y mi niña lloró tanto, que inundó todo el poblano, después, ya se ha sin rumbo fijo, sin rumbo fijo, caminamos lentamente, hasta llegar a la plaza, y un poblado diferente, de golpe, nadie lo quiera, y un poblado diferente, de golpe, nadie dijo, ¡basta! ¡Ele, esta no está en la grandieta, aunque nadie lo permita, de inunda, llueve a bailar, y para nuestra sorpresa, un ángel apareció, con un vestido en su balón, con un vestido en su balón, que a mi niña regaló, un milagro dijo la niña, un milagro vino, y el ángel se fue contento, y al irse nos saludó, y el índice yo era, sin rumbo fijo, que la niña relucía, ¡y yo! Me puse a cantar, como un loco de alegría, pero sigo bailando y cantando, en la gran fiesta del pueblo, recibimos un aplauso, que jamás olvidaremos. Me voy de la niñadita, esta noche ni la gran fiesta, aunque nadie lo permita, desnuda, yo he bailado. Y para nuestras sorpresas, un ángel apareció, con un vestido en sus manos, que a mi niña regaló. Un milagro dijo la niña, un milagro pequeño, un ángel se fue contento, y al irse no saldó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Marisa vino el otro día a decirme que mi marido cuando se sienta en el autobús abre las piernas entonces yo le digo, mira Marisa no me parece mal, pero en casa la única que abro las piernas soy yo le voy a pasar las cosas, ¿no? miren que ahora decirle a una mujer adelante es una actitud machista si, la próxima mujer que me encuentra en la puerta va a dar una patada le digo, primero los hombres lo voy a decir todo por televisión la televisión es realmente una máquina de producir tarado ¿no? ¿o no? bueno, perdón perdón porque yo fui yo fui producido por la televisión bueno, cursé tres carreras universitarias y se la agarra dos veces pero la televisión en el centro de actos veía la televisión hablando de la televisión queridos amigos astronautas estamos en una televisión rara pero la televisión al fin que tiene ochenta mil ocho millones ¿qué? ocho millones bueno lo que pasa es que con una televisión rara yo le saco un cero tiene ocho millones de espectadores pero en todo el mundo eso sí y no sé por qué se llama Orgullo Televisión Prine quiere decir eso Orgullo, ¿no? bueno, Prine Televisión están pasando mis películas están pasando pintando en casa y a la noche van a empezar a pasar a Virginia bailando flamenco ¿sí? sí, bueno estoy tocando la guitarra también, ¿no? gracias sí sí sí, pero lo que yo hago no vale nada, señorita porque no voy a descontar de mi mamá nunca pude enfrentar a mi mamá nunca qué ojo que tenía mi madre bien son 20 años y se fueron ángeles 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 ángeles, a mi mamá hija de antonio tu viñeta la utaro tenía cuando joven de los indios la forma de pintarte los cachetes y tu redondo pecho campesino viste viste muy bien qué le quiero decir a mis congénia a la persona presente que casi me muero fui picado por una araña que se denomina araña violín que es la más venenosa de su género a ver si me entienden para la América Latina el veneno de la araña violín es más poderoso que el veneno de la cobra así que dése en cuenta en América y hacer altares a la cobra para que no te pique bueno, me salvé porque pesa 92 kilos porque si pesaba 70 me mataba el veneno bueno, me dejó cama varios días y me defendí solo contra el veneno inexplicablemente porque a veces es un ser débil atacado por la nostalgia encubierto por el amor he jugado de más y como estaba al lado de una mujer jugando en el casino y ahí sentí que me pillaba ahora tengo prohibido ir al casino así que voy Cometí a mi mujer, pueble fiel, hasta la muerte de él ¡Monia! Fue una noche de hombre duro, jugando en el cajín Se hubo la suerte en el índice Si pudiera haber librete, de tanto porco mi sol Ya muerme con locura, con suerte te daré Si pudiera haber librete, de tanto porco mi sol Ya muerme con locura, con suerte te daré Y para darme ánimo, me dijo, ¡Fue una noche! Y yo no le creía, cuando no le salió Y para darme ánimo, me dijo, ¡Fue una noche! Y yo no le creía, cuando no le salió ¡Fue una noche! 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 Ni la suerte rechazada por mi visión moral Besó mi frente y dijo, serás un perdedor Ni la suerte rechazada por mi visión moral Besó mi frente y dijo, serás un perdedor Tuve la demanda de amarlo al cual no verte Pero dije por regacho, yo soy un perdedor Si pudiera bendigarte y tanto por permiso Y amarme con locura, con suerte te daré Si pudieras bendigarte y tanto por permiso Y amarme con locura, con suerte ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muchas gracias! Gracias ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!